La Comunidad de Madrid ha aplazado la apertura de los centros educativos prevista para este lunes hasta el próximo miércoles 20 de enero ante la solicitud mayoritaria de los ayuntamientos por los numerosos problemas de accesibilidad a los mismos, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Este hecho contradice a las palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, unos minutos antes. Así que seguimos con ese objetivo en mente, el lunes empezar a abrir todos los colegios que se puedan y ojalá que a lo largo de la próxima semana no haya ningún colegio con dificultades. Trabajamos para ello. En el día de hoy, varios padres del centro escolar San Ignacio de Loyola en Alcalá de Henares han acudido a sus inmediaciones para limpiar los accesos. Con este aplazo, la Comunidad de Madrid ha programado una vuelta a la actividad educativa presencial de manera escalonada, de tal manera que las clases presenciales se iniciarán el próximo miércoles para los alumnos de educación infantil, primaria y especial de primero y segundo de la ESO. Por su parte, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y de primero y segundo de bachillerato FP Educación para Adultos y Régimen Especial, que este año tienen una modalidad lectiva semipresencial por motivo del COVID-19, retornarán a la presencialidad un día después, el jueves 21 de enero. De igual manera, en el ámbito universitario también se hará una vuelta escalonada a las aulas para garantizar la seguridad de los alumnos, en el que algunos se incorporarán más tarde, desde el próximo miércoles hasta el lunes 25 de enero, dependiendo de la autonomía universitaria.